Hola que tal amiguitos de Facebook y Youtube, yo soy Ivonne Ruiz Escamilla y yo soy Teresita Ruiz Escamilla Sean todos nuevamente bienvenidos a este canal que es Ivonne y Teresita Ruiz Pues hoy nos encontramos de hecho aquí en mi casa porque les voy a estar mostrando un poquito más de lo que viene siendo el campo y la naturaleza En este caso no estamos en el campo, pero este fruto se da mucho en el campo y tiene por nombre Cahuayote Aquí en Chiocle de Tapia, Puebla lo conocemos como Cahuayote Cuando está tiernito nosotros lo comemos enchilate, mole, etc. Cuando está maduro lo podemos comer así como cualquier fruta o también se le quita su yolito y se come como botana Y aquí en Chiocle decimos yolitos de Cahuayote Así que amiguitos Teresita acerca un poquito el plato Miren, aquí tenemos de hecho el maduro que por fuera es verde, un poquito cafecito Y ya por dentro es anaranjadito Ahorita lo vamos a estar probando Esto es muy delicioso, de hecho su semilla es un poquito más, una textura más saladita Y ya lo de adentro es más dulcecito Miren amiguitos Amiguitos pues ya estamos un poquito más para acá Y pues ahorita como podrán ver estos son unos coboyotes que los cortamos a tenkis Y los pusimos a asar como si fueran elotes Y ya que están asaditos se abren Y esta semilla como la que están viendo aquí Esta semilla se saca Porque esta semilla va a ser la que vamos a Alcance de momento La vamos a tostar Y pues toda esta semilla se saca para después lavarla Que les vamos a estar mostrando ahorita Más adelantito en este video Ahorita lo que estoy haciendo Es sacarle toda esa semillita No importa que vaya aunque sea con tripitas Ahorita luego se va a lavar para que se quite toda esa tripita Y se quede solo la semillita para tostarla Algunos les ponen sal antes de secarlas también Pero eso ahorita se los vamos a estar mostrando amiguitos Así que ahorita ya más o menos le quite la semillita La mayoría Y la estamos poniendo aquí para después lavarla Ahora sí Prosiga video Amiguitos pues como podrán ver Ya secaron los violitos Ahorita los lavamos Los secamos Y ahorita ya lo estamos tostando Para poder deleitarnos estos ricos violitos de cuaguayotes Y pues amiguitos los miro más adelante en este video Corre video Amiguitos pues ya estamos un poquito más para acá Y pues vamos finalizado a este video Miren amiguitos pues aquí ya tenemos los violitos de cuaguayote Ya tostados Ya bien ricos Ya deliciosos para comérselos Deleitarlos Como botana Y también como para acompañarlos a nuestras comidas Como podrán apreciar Aquí yo tengo cecina Chorizo Un poco de salsa Un poco de frijoles Nopales Y pues los voy a estar acompañando Con este delicioso Este delicioso manjar Que nos regala el campo Miren amiguitos Pues aquí tengo mi Mi taquito Que también viene siendo de tortilla De maíz Lo vamos a poner en salsita En frijoles Y lo vamos a estar aprobando Y acompañando con estos ricos Y deliciosos violitos de cuaguayote Ajá Delicioso Y con violitos de cuaguayote Pues muy delicioso amiguitos Y quiero mandar unos saludos también a mis amiguitos Que me han estado apoyando Antes que nada mis amiguitos De Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica Les mando un saludo a todos También a un vecinito que tengo Que es mi amiguito Y también le quiero mandar un saludo Al señor Donato Silva Y a su esposa y su familia También a mis compañeros de la escuela José Vasconcelos Arriba la José Vasconcelos A mis amiguitos de Tijuana Que también me han estado mandando saludos Muchos saludos Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que me han estado apoyando Sin ustedes no somos nada Pues muchas gracias amiguitos Y les quiero decir Que ahora si da por finalizado este video Espero que les haya gustado Espero que me regalen su like Su suscripción Y activen la campanita de notificaciones Que si tu eres un amiguito Que todavía no se has suscrito Que esperas amiguito Suscríbete Pues ahora si amiguitos También les quiero mandar un saludo A Estados Unidos A toda mi gente bonita Que anda por allá Y me manda muchos saludos Saludos amiguitos Bendiciones Ahora si amiguitos Doy por finalizado este video Espero y les haya gustado Esto es Ivonne y Teresita Ruiz Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.